... Amigos, estamos con Fernando Sillones, ¿no? Y él se ha especializado en el tema de la lucha contra la burocracia. Yo soy de los que creen que el enemigo número uno que nuestro país tiene es la burocracia. Y el daño que le hacen a nuestro país es inmenso. Y es precisamente en estos momentos de tragedia, cuando se nota el inmenso daño, que los burócratas incompetentes le pueden ocasionar a nuestro país. Ahora, perdón, amigos televidentes, no es que esté ahí especializado en contra de la burocracia, sino en contra de lo que la mala burocracia genera en el país. Porque no lo enemiste con todas las burocracias, porque también el burócrata bueno. No, no, claro, de acuerdo. Muy pocos, pero hay. Sí. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves eso? ¿Tú tienes, presidente, experiencia en el tema? No, el Estado se malogró hace años. Y esto que le llaman clientelismo político, que para hablar de casos recientes, ¿no? Richard Swing con Vizcarra, ¿no? Y después los sobrinos del presidente Castillo con él, ¿no? Son personas no calificadas por ser muy generosos, o sea, personas muy corruptas, ¿no? Que acceden al Estado por amistad, por recomendación, por algún tipo de motivo que no se justifica. Bueno, he nombrado a tres. Seguramente hay un millón de esos, ¿no? Más o menos. Yo no creo que sean menos. Yo estimo que hay un millón de personas que han entrado porque fueron militantes del partido de turno en su momento, en los gobiernos regionales, militantes del movimiento regional o del movimiento de la alcaldía, o familiar o amigo del familiar de la autoridad de turno, ¿no? O compraron su puesto. Eso también es muy común en el aparato estatal, donde quiere ser director regional de salud. Ese tipo de jerarquía y de responsabilidad, 100 mil soles, ¿no? Y va a ganar 5 mil, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que alguien que va a ganar 5 mil soles al mes pueda pagar 100 mil? Es que sí lo generan y con creces, ¿no? Un puesto en la dirección regional de transportes en los gobiernos regionales corruptos se vende también a 100 mil, 200 mil soles porque lo generan en 15 días, ¿no? Vendiendo brevetes por lo bajo. Bueno, eso que es indignante y que es inmoral y que es corrupción es mucho peor que eso, ¿no? Que de por sí es malo porque eso produce los pésimos servicios estatales en salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Y lo que tu introducción es muy válida. La incapacidad para afrontar una lluvia, que no es una lluvia torrencial, en Ucayali hay lluvias de ese tipo todos los días del año y no pasa nada, ¿no? Esa inoperancia se debe fundamentalmente a este millón de funcionarios incapaces, corruptos, que han llegado por la puerta falsa, ¿no? Otro vicio recurrente en el Estado es el título académico falso, ¿no? Entonces, médicos que no son médicos, abogados que no son abogados, todos son a zángaro, ¿no? Hay mucho, mucho. Y, bueno, llegan al Congreso y uno descubre que tienen el título académico falso y llegan a la presidencia de salud, llegan al ministerio tal. A la presidenta de la República. A la presidenta de la República. La presidenta de la República, el presidente Castillo, es uno de esos. Claro. Es uno de esos. Y la primera dama es otra de esas, ¿no? Entonces, llegan a los más altos cargos y yo nuevamente les agradezco que toquen este tema, porque muchos lo soslayan, ¿no? Y creen que no es tan grave. Bueno, ahí está la razón de este fracaso estrepitoso estatal peruano, ¿no? Que no pueden comprar un kilo diuria a la hora de ofrecer, traer 40 mil toneladas. Un kilo no pudieron comprar, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora. No pueden llevar una carpa, no pueden llevar un medicamento, no pueden llevar nada. Por la pura inoperancia, ¿no? Incluyendo, incluyendo, dicho ese paso, y de ahí viene mi pésimo concepto del actual ministro de Defensa, Indesi. Incluyendo Indesi. Indesi, pues, es muy importante, ¿no? Pero no opera. Claro que no. Claro que no. Indesi seguramente está metido de todos estos funcionarios que no tienen ninguna capacidad, ¿no? Por supuesto. La forma como Castillo ha prescindido de gente valiosa ha sido escandaloso, ¿no? Yo he conocido funcionarios de carrera que mal que bien se habían mantenido en los cargos y salieron, pero... Espantados. Espantados. Espantados de... Primero, el presidente Castillo demostró, enseñó, percoló, hizo percolar la corrupción, ¿no? Eso de vender puestos para censos, eso lo vio toda la policía. Eso es toda la policía. En consecuencia, los policías vieron como normal pedir los 10 soles por quítame estas pajas, ¿no? Los ministros percolaron su moral, ¿no? Y los directores regionales de salud en regiones han vendido puestos de la misma manera como el presidente Castillo vendió ascensos, ¿no? Entonces, se malogró. El Estado se ha malogrado y hay que tomar todo por las astas. Es una revolución moral, yo le llamo, ¿no? Que tiene que pasar por una depuración, pero masiva, ¿no? Evaluación de conocimientos, validación de títulos y procedimientos de esa naturaleza que... Tú lo hiciste, Nando. Claro. O sea, quiero que recuerdes un poco. O sea, la pregunta es, ¿y cuál es la solución? Tú lo... O sea, y no es que no haya solución. Por supuesto que la hay. Es que tú lo hiciste en el gobierno regional. Cuenta tu experiencia. ¿Cómo conseguiste sacar del gobierno regional a esos corruptos que habían? O por lo menos ponerlos de tal manera que no obstaculizaran. Salieron cerca de 500. Por eso. El gobierno regional de ICA. Comenta eso. Y tan sencillo como evaluar el título académico y, por supuesto, nosotros descubrimos nutricionistas en hospitales que no eran nutricionistas. O sea, las encargadas de la dieta de los pacientes no eran nutricionistas. Habían adulterado su título en Azángaro, ¿no? Después médicos que abandonaban los hospitales a media mañana. Esa es otra falta gravísima. O sea, salían filmados en las cámaras de videovigilancia y en la tarde volvían y marcaban como si hubieran trabajado. Entonces, ahí le han robado al Estado. 20 soles, 50 soles, lo que sea, pero le han robado al Estado. Eso es falta gravio. La otra, que es la clásica, es la repartija de la coima de la venta de los brevetes. Los dinámicos del centro, digamos, pero que está en todo el Perú. Bueno, todas las tardes, en las direcciones regionales de transporte, la mesa parece un mantel, pero en realidad son billetes, son billetes, ¿no? Y en el caso de Ica, siendo una región pequeña, el mantel sumaba 100 mil soles diarios. Este es el orden de magnitud de la coima de transportes de Ica. Junín es mucho más, pues no son regiones mucho más grandes. Pero Ica, en pequeño, y es muy fácil, 500 brevetes a 200 soles, 300 soles de coima, ahí están los 100 mil soles diarios. Sí, pues. Y se llenan unos sobres y algunos le llegan, pues, al número uno. Así se expresan ellos con respecto al gobernador. ¿Y qué hacemos? Eso se filma con una cámara escondida y está fuera. Punto. Está fuera. Lo que hay que precisar es que una vez, muchas veces hay que, yo también lo viví en los ministerios cuando fui ministro, hay la impresión de que no se puede sacar a esto. No se puede. Cuando tú pruebas ese tipo de irregularidades o delitos, lo puedes sacar. Punto. La ley laboral en el Estado es muy a favor del trabajador. Yo critico eso. Sin embargo, no te permite robar al Estado. No te permite coimear a los ciudadanos. No te permite. No te permite emborracharte en el trabajo. Esto también detectamos muchas veces con las cámaras. Y no te permite adulterar tu título. Y es muy fácil encontrar porque el título adulterado está en el archivo personal. Claro, claro. Entonces, no hay nada que hacer ahí sino contratar a un cachimbito y decirle, oye, valida el título. Claro. ¿Y cómo se valida un título? Se llama a la SUNEDU, por teléfono. Así de fácil. Nada más. Así de fácil. Y no, este médico no es de San Fernando, no es de ninguna universidad. Entonces, estás afuera, ¿no? Y así fuimos depurando. Y el objetivo no es, pues, la sanción. El objetivo es el ciudadano. Así es. Y lo que produce en el resto de los funcionarios de motivación y de afán de servicio es extraordinario, ¿no? Y por eso en ICA literalmente cuadruplicamos las atenciones a los pacientes y por eso se eliminaron las colas. Por ejemplo. Los ingenieros estudiamos teoría de colas. Las colas se dan cuando no hay capacidad de servir. Pero resulta que en los hospitales no hay capacidad de servir porque se van a sus clínicas privadas. ¿Cómo va a servir si no estás en el hospital? Entonces, cuando los supervisas y los motivas también, pues, multiplicas la atención y las colas desaparecen, ¿no? Y así mil anécdotas más tengo, ¿no? A nivel nacional, ¿qué es lo que se podría hacer contra el boludo? Sí, esto. ¿Reducir ministerios, por ejemplo? Por supuesto, fusionar ministerios. A ver, danos un ejemplo de eso. Bueno, los cuatro de producción, yo siempre lo he dicho. Hay ministerio de la producción, ¿no? El nombre lo dice todo. Pero además hay ministerio de Energía y Minas. Yo pregunto si la producción de minerales y la producción de petróleo y la producción de energía no es producción. Agricultura, ganadería, forestería, ¿acaso eso no es producción? Y comercio exterior y turismo. Eso es, pues, servicios empresariales productivos. Esos cuatro en uno. Imagínate el ahorro de burocracia redundante, inoperante, maltratadora y muchas veces corrupta. Genera un impacto muy grande. Después, todos los ministerios que tienen que ver con desarrollo social, ¿no? ¿Por qué existe mujer y por qué existe minis? Es una guachapería completa. Es una guachapería, ¿no? El Ministerio del Ambiente tiene que ser parte de salud. Para mí, el deterioro del medio ambiente es una afectación a la salud humana, ¿no? Entonces, hoy día el Ministerio del Ambiente es una traba de todas las inversiones, sabía si por haber, y está multiplicado en número de trabajadores, burócratas, lleno de consultores. Muy importante esta revelación de las consultorías. En el Ministerio de Educación, por ejemplo. En todos los ministerios. El actual Ministro de Educación, dicho sea de paso, es muy buena persona. Entonces, porque sí, aparte de burócratas, hay consultores, que eso agrega. Entonces, la gente no toma conciencia que el año 2022, ayer, el año del caos, ¿no es verdad? Guerra entre Rusia y Ucrania, caos político, vacancia presidencial. Por supuesto, todos los destapes de corrupción habidos y por haber. Y problemas económicos en el mundo también. En el mundo. Perú, récord de recaudación tributaria histórica. Nunca, jamás, SUNAT recaudó tanto IGB ni tanto renta como el año 2022. Récord de exportaciones históricas. 65 mil millones de dólares exportó Perú por todo concepto. Nunca antes había exportado tanto. En consecuencia, el Banco Central de Reserva tiene las reservas... El Perú tiene las reservas internacionales más altas del mundo en relación al Producto Bruto, como se miden las reservas. Profesionalmente, claro. Entonces, la solvencia financiera del Estado es excelente. Sin embargo, no hay agua en las casas, no hay salud, no hay educación. Entonces, nuevamente, aquí lo que falló fue el Estado. No el modelo de generación de impuestos. Ni la empresa privada, que es la que ha generado... Precisamente, la empresa privada es la que ha generado esta bonanza fiscal y económica, a nivel estatal. Ha sido el Estado el que maltrató al ciudadano a través de esta burocracia absolutamente incompetente, pero, peor aún, corrupta. Claro. Tenemos que dar un corte, pero para que la gente se ubique, es como que tú contratas a alguien para que te dé salud, seguridad... En lugar de hacer eso... Y en lugar de hacer eso, te hace todo el daño posible. Exactamente. Entonces, te están estafando. El punto es ese. Los ciudadanos están siendo estafados. El punto es ese. ¿Cómo encontramos la cura a eso? Bueno, haciendo... Y esto, por ejemplo, es una parte de esa educación, que la gente comprenda que no se trata de priorizar los puestos públicos, sino de lo que se trata es de priorizar que los servicios públicos sean eficaces. Claro, que pueda aliviarle los problemas a la gente. Con ese criterio es que hay que elegir a los funcionarios. Nos queda un corte. Vamos a ir a una pausa, pero yo no dejo de admirar los resultados del señor Bukele en El Salvador. Tengo críticas y muchas observaciones, pero los hechos... Ojalá sea honesto hasta ahora. Los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!